Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dime Minion desde Russian Subway Dogs, lo que pone debajo del título, no sé qué es lo que es, pero lo pone en ruso Bueno, el juego como tal, básicamente, nos vamos a encontrar con un jueguecillo en el que vamos a llevar a perros, ¿vale? Y como propiamente dice el juego, vamos a estar en el metro Vamos a tener un montonazo de estaciones, todas ellas rusas, así que os podéis imaginar si son capaces de conducir tanques Y al mismo tiempo bañarse en barros de lodo o directamente sobre el hielo Os podéis imaginar un poquito cómo van a ser estos perros Así que, bueno, nos encontramos con un juego que básicamente tenemos el rollo campaña Y luego después aparte este Endless, que es un poco como un modo survival, por decirlo de alguna forma En el que tenemos un tiempo determinado para conseguir sobrevivir, ¿vale? Y luego después ya, bueno, pues instrucciones, opciones, etcétera De ahí no voy a entrar en muchos detalles, ¿vale? Porque, bueno, pues como veis tampoco tiene mucha historia, ¿vale? Simplemente configuración básica en cuanto a lo que es pantalla, sonido, etcétera Que ni siquiera se puede modificar el nivel de sonido, sino que directamente nos vamos a encontrar con un on, off y a tomar por saco, básicamente La ciudad de Moscú es la casa de miles de perros callejeros viajando por las calles en búsqueda de comida y fortuna Bueno, pues básicamente es eso, ¿vale? Tampoco vamos a entrar a traducir absolutamente todo porque lo que es el juego tampoco quiere que estudiemos demasiado Vemos ahí a un gatete, un gatete de un general o algo Nos encontramos principalmente, eh, tema de que tenemos como una fase de, eh, o sea, una parte de alimentación Que si baja la barra morimos Luego después tenemos por aquí la parte de asustar a la gente para que suelte su comida Tenemos que pillar la comida antes de que caiga al suelo Si cae al suelo nos va a alimentar un poco menos Luego después tenemos la parte de lo del vodka Que básicamente si nos da una botellita de vodka, pues nos hace pupita Y luego después aparte podemos utilizar esa botella de vodka para lanzárselas a otra gente y cocinar la comida y que valga más dinero Y por último, pues simplemente eso, que cuando cogemos la comida, pues recuperamos estamina, ¿vale? Así que vamos al lío Y, importante, hay que ladrarles por la espalda, ¿vale? Porque si no, lo esconden Bueno, el perro ladra en ruso porque es ruso, ¿vale? Bueno, espérate, hemos empezado un poco regular Venga, a ver Un segundito, vamos a centrarnos en esta mierda Buena Ahí está Vale, ha perdido un poco de durabilidad Pero me sirve No sé cuánto tiempo dura exactamente cada una de estas pantallas Arre Oh Bueno No vamos mal en líneas generales, o sea que tampoco pasa nada Uh, un por dos Se pueden acumular entonces, eso no lo sabía Uy, perrete A pastar Uop Uop Pues no le he dado a nadie Salta un poco como en diagonal El bicho Y eso Me incomoda bastante Dale Ay, que hijoputa Me la ha quitado Vamos a intentar darle a los perretes estos Ahí va Buena esa Give me your food Please Venga Ahí va eso Tren final Y me monto en él Y me piro Los gatos están complacidos No sé exactamente cómo va esto Porque yo creo que de alguna manera servimos a los gatos Algo por el estilo No lo sé Me han dado un rango D O sea que no sé tampoco nada del otro mundo Y me han dado un logrete que se llama Bonlover El prolet... Proletaricat Joder, Dios mío El gato proletariado, ¿no? Eh... Dice... Vale Tenemos que haber conseguido un bono de 5 Luego después un... Un air combo de 7 o más Y luego después comer 5 piezas de comida Bueno Me parece bien Eh... Back to map Vale Se libera la siguiente pantalla Vale Buen trabajo Mi... Canino... Camarada sería, ¿no? Eh... Nuestra... Eh... Bueno Nuestra red de inteligencia felina Ha descubierto Eh... El mapa del... Del tren de Moscú Eh... Está marcado con la localización De todas las... Eh... Opciones de comida Bueno Aparece ahí 4, 7, 10, 13, 16 y 21 Bueno Eh... Juntos Eh... Podremos viajar Estación por estación Y comer todo Eh... Realmente Eh... Con coronas Bueno Vamos a pasar de todo esto Porque me da un poco igual O sea Lo que quiero es Probar esto Vale Start playing Vamos a ello Vale Eso tenemos que intentar ahora Vamos a ver si somos capaces De ir empujándola Ah Lo he intentado Ojito Que no me quiero morir Bueno Esa me la he comido No pasa nada Uop Perrete fuera Y técnicamente Llevamos a un perro O sea que No sé que es lo que tiene que ver Ahí vamos Ahí vamos Eso es Ah No lo he conseguido A ver si consigo Hacerme un combo Oh Vale Uh Buena esa Buena 180 Me han dado de golpe Buena Vale Si se cae en el suelo También me dan un extra Eso está bien saberlo Eh Ah Cagada Vale Se le he quitado Puedo hacer además que Ah Esos son los air chomp Vale O sea Cogerlo En el aire Vale Uy Una burcasa Toma ahí 200 Último tren Y ya nos podemos ir Bueno Lo hemos conseguido Solamente he completado uno En realidad No No por los dos Calla Está ahora O sea Le he desbloqueado Para el modo Endless Venga vamos a ello No sé cuántas pantallas Tendrá esto Bueno Pasamos de la historia Porque me da un poco igual Quiero simplemente Ir probando con el Con el bicho este No 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 huyas Ah Se rompe Ala A bastar Bueno A ver si puedo mantener Alguno de estos En alto No Uh Que me muero Ah Me he muerto Vale 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 Estas parece que son Un poquito más complicadas Entonces Vale Hay que tener un poquito Cuidado con eso Porque me quita Bastante vida Además Y esto Van soltando Sus mierdas Demasiado lento Venga Vale Esto ya no es como Los de antes Que te lo iban soltando Y va relativamente rápido Hijo puta Me ha quitado Hay pastes Buena esa Me lanzó hacia donde no debía ¿No? Vale Buena Hay que ir jugando ya un poquito más Con Con las opciones que te va dando Vale Vamos a recuperar otro poco 30 segundos Vale Vale Me la he comido Dame de comer No Dame comida Joder Ah Rest in peace Hijo puta Vamos que le vas a meter ahí Un ultra combo Así me gusta 120 de golpe Vale Pues parece que un poco El truquillo es ese O sea No pegarle directamente Sino intentar Ir jugando un poco Con Con los extras Que te da Las Las mierdas Estas Vale Vale Y vale Vale Me la he comido yo solo Porque soy imbécil El problema de esto es que no viene la comida cocinada Corre pupi Hostia Pues me está costando este nivel ya Estamos en el puto tercer nivel Pumba Ahí va Esto ya va cocinado Y esto es un extra Vale Son solamente 20 Pero algo es algo Venga Por 4 Vale Bastante bien Ah Me la he quitado Perra mierda Venga Vamos a darle con esto Dale rápido Por Dios Suéltalo Vale 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 Va a haber comida Uff Justito Esa se me ha ido Necesito comida ya Alimentame Por Dios Vale Buena Me ha venido Fenomenal El tema de que le haya caído justo a ese Uff Venga Vamos a jugar un poco con esta Ahí vamos Comidita rica Y un por 6 Venga Vale Creo que esto ya Por mucho que no quieran Nos lo pasamos Uff Que los pequeños saltan Y ya estaría Ahora si Rango B Vale 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 Creo que ya Le voy pillando un poquito El hilo a esto Y bueno Pues básicamente Esto es un poco El jueguecito No tiene tampoco Mucho más Me han dado otro logro Bon Quartet Cuarteto Un cuarteto de huesos Básicamente El jueguecillo Lo tenéis Por 12 pavos En Steam Y bueno Pues en general Hombre Pues son de estos jueguecillos Que son simplemente Para no pensar mucho Al estilo Al estilo de los Strip Alihub Y todo este tipo De juegos Que eran simplemente Ir consiguiendo rebotitos Y cosas Pero bueno En líneas generales Esto se pone Bastante interesante Porque además Me imagino que esto Luego después Irá desbloqueando E iremos a más líneas Porque ahora mismo Estamos solamente En la línea 1 Así que Esto irá continuando Por otras líneas adicionales Que se irán cruzando Con estas Y bueno Pues al final Tendremos un mapa Super completito Pero bueno Un poquito era enseñaros El juego Voy a meterme Simplemente Para que veáis Lo del Play Endless Vale Estoy ahí El número 222 Y vamos a probar Un offline De F O sea Offline Un ranking De F Bastante bueno Venga Vamos a ver si A este le podemos pegar Con una botellita Ahí Que noté La comidita cocinada Vaya Vaya La comida que se cocina Si no le das a tiempo Como que la pierdes Parece ser Ah He querido coger eso Y no he podido Bueno Mientras que vayamos así Nos vamos mal Vamos Esto que por aquí Viene cocinado Buena esa Vale Buena Oh Esa me la he comido Vale no pasa nada Vamos Va bien Va bien Va bien De momento Esa es la verdad Que lo podía haber cogido Uh La he liado Quería hacerlo rebotar Ah Que la liado Oh Mierda Los caramelos son veneno Nooo Dame algo Vaya putada Bueno Hemos subido 20 puestos Lo cual está bastante bien Voy a jugarla Una vez más Y realmente este juego Es más que nada Por lo llamativo De la tontería De tener que estar Jugando con Con un perrete Me ha hecho gracia La verdad El juego Vamos coño Dame Dame el bocadillo A pasar Uop Cocinadita Vamos 100 puntazos Ahí de golpe Vaya Lo he hecho al revés En lugar de irme A por el puto kebab Me he ido Me he ido A por la botella Buena Venga Vamos a Intentar utilizar ya Ah Mierda Lo he intentado Uop Se lo consigo quitar a tiempo Buena Ya va bajando Cada vez más rápido Uh 60 Te alimenta Que lo flipas ¿No? Ah No lo he cogido A tiempo Venga Una botellita Ah Mierda No le he dado Mierda Se me ha escapado La hamburguesa Buena Eso es veneno Ay Ay Vamos Envenenadito Ay Que hijo puta Que el caniche Salta Caniche Mierda Nece Ah Quita Caniche Vamos Cocinadito Buena Ah Eso le he perdido Venga Ahí Comida rápida Please Vale Mierda Me muero Me muero Muy fuerte Me morí Oh Que penita Bueno 188 Hemos subido otro poco Bueno chicos Pues esto es básicamente El jueguecito de Rosean Subway Dogs Que me parece bastante interesante Como jueguecillo indie Y nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Os podéis suscribir Si no estáis ya suscritos al canal Y como siempre Nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Gracias.